de balance, ¿no? Sí, es decir, un año movido y comienza otro más movido. Más movido, ¿no? Bueno, estamos hablando con el doctor Enrique Conti, un economista muy, muy conocido en la provincia, tres veces ministro de Economía, de los gobernadores Gómez Centurión, Abelín, el doctor Gualdino Acosta, ¿fue intendente de la capital secretario de Hacienda en algún momento? No, 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 diputado he sido dos veces. Bueno, doctor, ¿por qué no fue funcionario? Ya, antes de comenzar, para hablar del tema de Economía, ¿por qué no fue funcionario de este gobierno? Digo usted que estaba tan cerca del gobernador Riego. Bueno, voy a continuar en el Tribunal de Cuentas, así que... Sí. O sea, ¿no hubo ofrecimiento o no aceptó? No, no, no hubo ofrecimiento. Ah, porque uno dice, el doctor Enrique Conti, tan experimentado en el cargo, seguramente iba lo primero que decían. Es más, fue nombrado en algún primer gabinete del doctor Riego fue nombrado como posible Ministro de Economía. Yo creo que fueron apreciaciones periodísticas en función de los que acompañamos a Marcelo en la campaña, pero no en ningún momento hubo... ¿Algún consejito para el doctor Riego? En materia de economía, en materia de medidas. Y nos juntamos periódicamente a charlar del tema, tanto provincial como nacional, y bueno, él comenzando, al igual que el presidente Milley, y en un momento no muy... Complicado, ¿no? No muy cómodo. Bien. Doctor, tanto se habló de esto, de la economía, de dolarizar la economía, del cierre del Banco Central, de las famosas LELIC, que es, digamos, la madre de todos los males para el presidente Javier Milley. ¿Cómo ve las medidas? Al fin y al cabo, llegó Caputo y los dos primeros temas que tocamos, que es la dolarización y el cierre del Banco Central, fundamentalmente parece que quedó de lado, por lo menos por un tiempo. Sí el tema de la eliminación de las LELIC. ¿Cómo ve toda esta situación económica que se está barajando en el país? Y bueno, el que llegaba tenía que equilibrar la economía. Hoy día lo que ha hecho Caputo son 10 o 12 medidas, pero no es un plan económico. Esperaremos el plan económico que yo calculo por allá, por abril, mayo, una vez equilibrada la economía. Estas son 10 medidas que se han tomado, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, y desde el punto de vista cambiario. Desde el punto de vista fiscal, el déficit cero, que el presidente Milley lo dijo durante toda su campaña, yo creo que es el primer candidato, no sé si en el mundo, pero en la Argentina, que gana diciendo que iba a hacer este ajuste monstruoso, que es pasar de 15 puntos del PBI a cero. Con lo cual, no es bisturí, sino es motosierra. La idea está, hay que ver si lo logra. Y bueno, es decir, por las medidas que se han tomado, es tendiente a un déficit cero. Eso es desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista cambiario, ha habido una gran devaluación. Yo creo que llevando al dólar a más de lo que realmente debía valer, lo que debía valer el dólar, no era 3.50 como tenía masa, que todos sabíamos que no había ningún dólar a eso, ni siquiera los importadores, salvo que fueran amigos del gobierno, conseguían esos dólares. Por lo tanto, era una falacia. Bueno, eso es para que la gente lo entienda. ¿Por qué el dólar tiene que estar a 800, como lo dijo el presidente de mi ley? O sea, ¿en qué beneficia eso a la economía y a la gente, particularmente? El dólar realmente serían 6.50. Creo que lo han llevado a 800 para cubrirse en función de la gran inflación que va a haber diciembre, enero y febrero, que va a ser un promedio de más de 25 puntos mensuales. Creo que viene por ahí. ¿Por qué? Y porque el dólar es un bien como cualquier otro, como la harina, como el litro de nafta, como el litro de aceite comestible, como el litro de vino. Y bueno, cuando uno lo pisa, desubica los precios relativos y empieza a complicar la economía. Por ejemplo, yo se lo decía a los periodistas, amigos, hasta antes de terminar el gobierno de masa, un litro de nafta valía 350 pesos. Uno entraba a la confitería de la estación de servicio, pedía un agua mineral sin gas de medio litro, valía 700. Es decir, mirando los precios relativos, no puede ser que un litro de nafta, que es un derivado de un producto que tiende a extinguirse, valga la mitad de lo que valía el medio litro de un producto que lo conseguimos en la canilla de cualquier casa. Entonces, esos precios relativos llevados a la economía, llevados a esto que hoy día tenemos un brutal crecimiento de muchos precios y tarifas. Va a pasar con el gas, va a pasar con el agua, va a pasar con la energía eléctrica, va a pasar con el transporte, porque usted... Bueno, hoy los empresarios del transporte están hablando que sin subsidio el boleto sería mil pesos. Y sí, es decir, deben tener sus costos y que le da esos números. Habrá que ver después quién sube, porque de acuerdo a los números que tiene Shell, la nafta tenía que valer 800 y pico y hoy ha bajado el 3% porque no vende. Vende YPF, vende Action, vende Gulf, pero no vende Shell. Y han tenido que bajar. Los carniceros o los faenadores. Y no, había que llevar el precio a lo que correspondía. Lo llevaron a lo que correspondía, el bolsillo, y los argentinos no dan, lo han tenido que bajar el 20%. Bueno, ¿a eso juega estas medidas? ¿A que el mismo mercado regule el precio? El mercado regule el precio, es decir, lo ha dicho Milay, siempre es libertario, es un liberal. El tema del alquiler, por ejemplo, al bajar la ley del alquiler también. Claro, es decir, tiene ese sentido. Creo que con la ley del alquiler no se arregló el tema, se complicó. Y bueno, lo que él hace en esta primera etapa es decir, volvamos al origen, liberemos, y el que tenga el recurso va a alquilar, y aquel que tiene el inmueble y necesite el recurso, va a bajar el precio y lo va a alquilar. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, y como para que la gente entienda fundamentalmente, porque no entiende mucho la relación de dólar, ¿por qué es tan importante comparativamente con el peso? Porque acá usamos peso nacional, usamos peso argentino. O sea, todas las transacciones, todo el sueldo de la gente, todo va en peso argentino. ¿Por qué pesa tanto el dólar si no usamos dólar? Bueno, el argentino es un enamorado del dólar. Si uno va a Chile, va a Uruguay, va a Bolivia, va a Perú, o va a Paraguay o Brasil, esa gente piensa en su moneda local. Si vamos a Europa, lo mismo. Es decir, los únicos que históricamente hemos vivido pensando en ahollar en dólares porque es una moneda que mantenía el valor distinto al peso, es el argentino. Esto no es de ahora. En el año 52, Perón le dijo che, el dólar se coma. ¿Ustedes han visto alguna vez un dólar? Ya les decía en el año 52 a la gente que amallocaba dólares. Y bueno, es un pensamiento argentino que lo traemos muy inmerso inmerso que en vez de... Además, el gobierno nos ha golpeado tantas veces el plan Bónex, la tablita de Martínez de O, el plan Bónex de Menem, la hiperinflación de Alfonsín, el amigo Sigó en su momento que el que juega el dólar pierde. Bueno, tenemos para escribir varios libros de que la gente reticente a poner un plazo fijo o invertir en acciones como es en cualquier lugar. Nosotros, es un encanto que se tiene del dólar. ¿Qué nos hace mal? No sé si nos hace mal o nos hace bien. El tema sería que el dólar lo volviéramos a invertir. Es decir, que hiciéramos empresas, que hiciéramos actividades comerciales para generar empleo y no tenerlo metido en una caja de seguridad o metido debajo del conchono o metido... Es decir, que ese aollo argentino que se calcula que es igual a un PBI nacional se invirtiera en el país para... ¿Lo invierte o no lo invierte? No, no lo invierte. Por miedo, por temor. Lo guarda y lo tiene eternamente. Claro, claro. Ese... ¿Y qué busca el presidente con, por ejemplo, habilitar que en el tema de los alquileres se, digamos, contraten con cualquier moneda, no solamente la nacional? Y abrir al alquiler. Cuando se hizo la ley de alquileres había en Capital Federal, que es el más grande, 25.000 viviendas para alquilar. Hoy día hay 5.500. Es decir, que han sacado del mercado 20.000. ¿Dónde las han mandado? Al alquiler temporario. Vienen los uruguayos a comprar aquí, entonces yo les alquilo en dólares. Viene un paraguayo, viene un brasilero, yo les alquilo un par de días en dólares. Bueno, pero eso se da nada más que en Capital Federal, en Cava. En el resto del país mucho no se da. En Mendoza se da. En Mendoza se da. Aquí se da. ¿Acá en San José? Acá se da. Le conviene más alquilarle a viajantes que vienen. Digamos, pero a ver, el peso que tiene el interior del país no es el mismo que cada. Es la misma, en la misma proporción. Por eso el problema es que la gente dice, mire, no tengo para alquilar. Yo tengo un departamento, entonces digo, no, mirá, ¿qué me voy a enganchar tres años con un tipo que no sé si anclado a la inflación? No, ahora ya no es más la inflación, es menos de la inflación, entonces yo pierdo como locatario, estoy hablando, locador, perdón. Entonces, yo busco otro mercado que es que vienen chilenos, vienen delegaciones deportivas, vienen congresos y bueno, lo alquilo por día y lo alquilo en moneda fuerte. Y entonces pierde el locatario que es el que tiene un sueldo y que necesita una vivienda y no hay, y no hay, no hay, es decir, el otro día lo vi en el matutino, uno de los matutinos locales que hablaba del problema que tiene San Juan, lo mismo que Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, no hay viviendas para alquilar, porque no hay viviendas para alquilar en las condiciones que dice la ley. Claro, claro, y esto va a tender a que la oferta sea mayor entonces. Y lo que trata es de que sea mayor, es decir, si les va a hacer moneda fuerte y bueno, yo compito con el chileno, compito con el brasileño, compito con el uruguayo que viene, ya no les conviene tanto a ellos venir porque con la devaluación profunda que ha habido, los precios se han ido sumamente altos, entonces ya están tan altos como en el país de ellos, entonces ya no vienen a comprar y bueno, se da esa mayor oferta de vivienda y bueno, en primera etapa a lo mejor es en moneda fuerte, en la segunda etapa ya habiendo estabilidad en el peso argentino. Doctor, ¿vamos a sufrir los argentinos con estas medidas económicas según el presidente de mi ley entre 18 y 24 meses, más o menos? Todo depende, la Argentina es un país así como es de complejo, tiene algunas posibilidades que no tienen otros países, por ejemplo, se ve que va a venir una excelente cosecha, que va a estar ayudada por los precios, que Brasil tiene sequía como teníamos nosotros el año pasado, entonces eso va a favorecer más el mercado, que los productores argentinos que el año pasado tuvieron sequía no tienen reservas por lo cual tienen que salir a vender rápidamente, yo creo que eso va a posibilitar que haya un mayor movimiento y ese mayor movimiento produzca una mejora sustancial de la economía, habrá que ver, habrá que ver si ya sale el plan económico para que aquellos que consigan divisas fuertes por la soja, por el trigo, por el maíz y por la carne en una primera etapa puedan invertir en la misma actividad o en otras actividades y que las economías regionales estén competitivas para poder ubicar el mosto nosotros, el vino, que la minería sea una realidad, que haya seguridad jurídica y bueno, eso al ser tan poco cantidad de habitantes en un país tan rico me achica los tiempos, seguramente que un político se cuida en salud así como en vez de llegar nada más que al dólar de 600, 650, lo han llevado a 8, 820, él seguramente habla de un año y medio, dos años supuestamente pensando en tener un colchón. y para bajar la ansiedad la ansiedad seguramente. Sí, seguramente. Ahora, es increíble como nos cuenta usted que medidas tan drásticas o sea, tan drásticas como las que ha anunciado el presidente no terminen digamos perjudicando a la población y a largo plazo esto termine beneficiando, ¿no? Lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer es terminar con la inflación que es el impuesto más perverso que hay y el más fácil de recaudar. Más perverso porque impacta en las clases más bajas que todo su ingreso lo gastan en bienes de consumo. Lo que vamos subiendo a través de la línea social hay otros que ganan más pero ahorran no gastan el 100% del ingreso en bienes de consumo. Entonces, el que gaste el 100% en bienes de consumo le impacta proporcionalmente más que a los otros es decir que son las clases bajas. Bueno, eso en el mundo ya está determinado desde la década del 70 fines 78 79 y nosotros somos uno de los 5 o 6 que todavía seguimos en este en este problema de la de la inflación y la hiperinflación. Yo creo que una vez que nosotros logremos que la que la curva empiece a descender no que descienda la inflación porque eso va a llevar mucho tiempo sino que la curva de 25 30 baje a 12 13 y de 12 13 a 6 y de 6 a 2 mensual este eso incluso es un factor anímico hacia la gente. Bueno, pero para llegar a 2 como usted dice doctor va a exceder un periodo de gobierno o lo tenemos en poco tiempo. Usted a 2 mensual puede llegar a fin de año. Ah, sí. De ahí en adelante a llegar a 2 anual va a tener que coser porque cada vez que usted va achicando pero ya con 2 mensual es importante. Pero no no diría porque es de dos dígitos anuales es del 12 13% anual nosotros tenemos que llegar a una inflación de 8 o 9 para poder abrir el crédito internacional que las empresas puedan tomar prestado fuera y que y generar credibilidad en confianza confianza es decir que no solamente los bonos del Estado se vendan entre los bancos argentinos sino que podamos tener una apertura global. Bueno, nuestro Ministro de Economía que es José González le quiere hacer algunas consultitas. Muy bien. No, no, no para nada en comparación a lo que sabe justamente Enrique pero sí quería consultarle con respecto mucho se ha hablado de la economía de shock con lo que es la economía progresista o en etapas ¿era necesario o cree que es necesario en realidad que se dé justamente este cambio? Sí es cierto que había que conocer exactamente cuál es la economía de la Argentina pero ¿cree que era necesario que se dé de shock y todo tan rápido tan fuerte? Sí, lo explicaba hace un rato es decir si uno toma el gobierno de Macri él asesorado por Durán Barba y por Peña que era su secretario general decidieron darle no malas noticias a la gente y bailemos con los globitos amarillos y bueno es decir pidieron prestado en un primer momento salieron pagándole a los fondos buitres saliendo de de todo aquel problema que teníamos de cepo en la época de Cristina Kirchner y hubo una euforia gracias a la plata que venía de afuera es más hoy día Caputo ustedes no se pueden olvidar en el 2018 en enero emitió un bono a 100 años que era una cosa increíble en la Argentina y en el 2018 se lo llevó puesto al gobierno incluso le tocó perder la elección salir a pedir prestado desesperadamente al fondo monetario para pagar los créditos que se habían tomado que era el único que le podía prestar y demás creo que mi ley que gana una elección digamos insólita él gana diciendo que va a ser el ajuste es más hay un viejo político muy importante que fue Carlos Menem que decía si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban bueno este dijo lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer y porque no tiene este respaldo político él no tiene diputados nacionales no tiene senadores nacionales no tiene gobernadores no tiene intendentes en la magnitud que se necesita como Menem cuando él aplica la ley de convertibilidad tenía el justicialismo atrás con el respaldo que da los senadores diputados gobernadores CGT y todo lo que chorrea bueno este no este no tiene a nadie entonces yo creo que él se juega a que en el momento en que la gente lo vota ¿por qué lo vota? lo vota porque quiere a alguien que ordene que haga el ajuste y demás y se banca el ajuste un tiempo determinado ¿cuándo es? hoy día que está en el ápice de ahí y seguramente empezará a bajar porque no todos estarán de acuerdo y bueno él lo que trata es de ganar tiempo este utilizando herramientas que le dieron los otros porque este tema del decreto de necesidad de urgencia es cierto yo creo soy contador no soy abogado pero creo que es visiblemente inconstitucional pero hay una ley que hizo la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner que fue tan arrevesada para que los decretos de necesidad de urgencia que sacara su marido siendo presidente no pudieran ser derogados entonces eso hoy día este muchacho lo utiliza a favor y tratando de ganar tiempo porque como decía al principio estas son 10-12 medidas financieras cambiarias y fiscal pero si vamos a invertir nosotros aquí en ampliar al triple este canal tenemos che cómo va a ser la seguridad jurídica no sabemos cómo se va a comportar el dólar no sabemos cómo va a ser el tema financiero vamos a poder pedir prestado a los bancos locales vamos a poder pedir en bancos extranjeros no sabemos entonces lo que le está faltando ahora que por supuesto llevan 15 días nosotros somos muy desesperados pero yo creo que fines de febrero marzo a lo sumo principio de abril tiene que venir el plan económico para que en base a ese plan económico nosotros la gente del canal tome las decisiones empresarias de cómo invertir cuántos empleados voy a contratar es decir vamos a contratar no vamos a contratar vamos a invertir vamos a gastar todo eso hoy día usted dice que entonces esto también es para ganar un poco de tiempo y que mucho de lo que sale en el decreto no se va a dar tanto así como se anunció la la venta de acciones de aerolíneas cree que se tiene que dar o que el estado en realidad puede tener y debe tener empresas yo creo que esas son romanticismos de la argentina yo quisiera saber que gente de las villas que gente del potencial trabajo que gente que cobra la aguacha se sube un avión nos subimos nosotros entonces esa gente pagando impuestos no subsidia a nosotros bueno pero no suben porque no se les da la posibilidad no 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 puede es como el tema de los trenes por eso yo mixtas taranietos y sus taranietos que son más jóvenes ustedes no van a andar en un tren en San Juan y nosotros todos los días pagamos los impuestos para que los porteños y los del Gran Buenos Aires que le llaman el AMBA anden en tren un tren que vale 30 pesos nosotros aquí no vamos a andar ni en tren de juguete nunca jamás pero todos los argentinos pagamos eso yo creo que eso podría ser un proyecto también para generar trenes y aprovechar eso que se subsidie para que se traslade también al resto de las argentinas no alcanza es decir alcanza nada más que para ellos no alcanza para todo el país alcanza nada más que para ellos no puede ser que Alberto Fernández no se le caiga la cara con 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 masa ir a Palmira a Mendoza un tren que tardaba 28 horas tardaba 35 horas tardaba 7 horas más que cuando lo inauguraron cuando lo inauguraron tardaron en el principio del siglo XX tardaron 28 horas y ahora 35 es una barbaridad es decir seamos sinceros quien se va a subir a eso nos subiremos a un colectivo pero eso lo pagamos todos nosotros y no hemos subido muchos no conocen donde queda Palmira esa es la verdad de la historia entonces yo creo que incluso hay que respetar los miles y bastante pícaro el tipo no ha dicho que lo vaya a vender se lo quiere dar a los empleados ya que son los que se oponen y que hay tanto problema y todo bueno muchachos le entregamos toda la empresa ustedes compitan es decir y si y si ellos mismos que son los empleados que están adentro dicen no mire esta empresa no alcanza para recaudar todo lo que necesitamos y bueno es decir no puede existir bueno doctor usted recalcó varias veces el plan económico que debe contener el plan económico por ejemplo en virtud de todas estas medidas y el plan económico va en todos los aspectos como decía primero seguridad jurídica segundo el aspecto financiero es decir como nos vamos a financiar como va a ser las reglas para los bancos nacionales internacionales y empresarios el tema impuesto impositivo es decir vino diciendo no mire no voy a vamos a bajar los impuestos los ha subido a los impuestos en esto hay que ser sincero y decirle a la gente ha subido los impuestos de las retenciones va a aplicar el impuesto dijo que se iba a cortar las manos va a aplicar bueno ha dicho cada cosa que después ha ido por atrás también vuelve ganancia ganancia vuelve ganancia es decir si uno mira hay un montón de impuestos que según él dice que son temporarios bueno veremos iremos viéndolo pero eso se tiene que plasmar en un plan usted cree que en 6 meses un año se reactiva la economía yo creo que sí hay aspectos que sí lo decía recién si uno tiene seguridad jurídica nosotros tenemos a José María que es una realidad porque cobre se necesita en el mundo las empresas de litio van a invertir y van a sacar litio porque el litio se necesita en el mundo lo decía recién el tema de la soja que hay sequía en Brasil que está subiendo el valor que los productores argentinos como han tenido una mala cosecha el año pasado tienen que están urgidos o necesitan vender rápidamente para tener capital de trabajo creo que eso va a mover y eso mueve otras economías mueve el que produce minerales o produce soja necesita máquinas necesita camiones necesita choferes necesita obreros y bueno una cosa va moviendo a la otra lo que pasa es que el tema Milay ha metido tantas leyes en el medio que ha generado desconcierto lo que pasa es que lo que tenés que hacer y creo que en eso tienes razón lo que pasa que podemos tardar cuatro años es destrabar la economía si yo tengo aquí un bodeguero que puede vender el vino no digo que vamos a ir a Inglaterra pero puede vender en Perú puede vender en Paraguay puede vender en Brasil que lo haga sin la maraña de trámites que tiene que hacer que al último se canse y no lo hace perfecto pero decía es decir que se necesita hoy día se necesita que todo el mundo venda y si afuera mejor para que traiga dólares estamos entonces bueno abramos la economía el tema por ejemplo que yo siempre estuve en contra el tema ese de subsidiar a la industria textil argentina no puede ser que hoy día que estamos en el subsuelo del mundo que vienen los chilenos se hacen operar se compran todos los remedios se llevan todos los artículos de 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 limpieza artículos de consumo y demás uno va a Chile y una camisa vale de calidad 35 mil pesos y hoy día aquí vale 80 80 no vale 35 como en Chile vale menos más del doble entonces ahí hay un los desfasajes un gueto del valor de las cosas con lo que cobra la gente no al tener un mercado están pescando o cazando en el zoológico bien es decir usted produce camisas no deja entrar las chinas no deja entrar las norteamericanas no deja entrar las europeas y bueno aquí el que no puede viajar tiene que comprar la camisa argentina vale 80 y afuera vale 35 seguro la última doctor este porque obviamente hablar con una persona que sabe tanto es este uno genera pregunta 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 porque quiere aprender más allá de que usted comparte en parte o en algunos puntos estas medidas del presidente de la nación si a usted si mi ley lo hubiera encargado a usted las medidas para reactivar la economía lo hubiera hecho textual como está yo las medidas para reactivar la economía todavía no están es decir son 10 temas sobre todo para equilibrar la economía que eran urgentes yo creo que no solamente mi ley masa o cualquier que hubiera ganado lo tenía que hacer porque ya íbamos con las cuatro ruedas por la banquina y ya hasta la gente se daba cuenta por eso votó a este hombre yo creo que habrá que darle por lo menos seis meses de tiempo y ver si lo que se hace se hace bien yo lo que creo que hay que decirle a la gente mire llevamos 70 años de este colectivismo argentino que no se ve ni en Rusia ni en Cuba ni en Venezuela porque nos dicen que nos parecemos no, no, no nosotros somos sui generi ustedes tomen Bolivia que está Evo Morales que es de izquierda a izquierda patea y cabecea con la zurda y miran la economía es una economía normal van a Chile Boric es de izquierda a izquierda no pseudo izquierda izquierda y la economía es una economía normal vienen aquí que jugamos miramos somos liberales somos de la derecha a la izquierda y el peronismo pragmático si es para la derecha teníamos Menem si es para la izquierda teníamos los Kinner es decir como venga pero la economía siempre fue un bodrio bueno habrá que algún día decir che muchacho yo siempre lo explico académicamente la política puede ser de derecha de centro de izquierda la economía es como un tren va por un riel y va derecho en Estados Unidos ganan los republicanos ganan los demócratas los demócratas son más a la izquierda los otros son más conservadores pero la economía es una lo mismo pasa en España lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en los países que nos rodean es decir Lula da Silva es de izquierda si es de izquierda bueno la economía es muy distinta a la del Bolsonaro no siguieron con la misma doctor muchas gracias por la gente gracias a ustedes y bueno va a ser la primera y feliz año nuevo que la pasen muy linda igualmente el doctor Enrique Conte hablando de economía el tema del momento lo que queremos saber este te queda algo más o vamos a la pausa vamos a la pausa Raúl bueno vamos a la pausa y luego seguimos con más dinámica ya volvemos